Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte de la piel, así los pedales y con esta impresionante panorámica de la localidad de Calpe, en España, donde Nairo Quintana está en estos instantes en un campo de entrenamiento, el primero con el equipo del Movistar. Le damos la bienvenida a este informe digital, porque precisamente vamos a hablar de Nairo Quintana y de lo que ocurrió hoy en este día de entrenamiento, ya el día número 7 para Nairo Quintana. No se vayan a perder, aquí está el encuentro de Nairo Quintana con Henry Mas, el jefe, como le dice Nairo a Henry Mas, el Mayokín, que, bueno, se ha reportado ya a el campo de entrenamiento del elenco telefónico, luego de, bueno, el nacimiento de su hijo, que le obligó a perderse los primeros días de este entrenamiento. Tenemos detalles del entrenamiento de Movistar de Nairo Quintana, vamos a hablar del ciclista colombiano y de lo que está pasando en la localidad de Calpe, con muchísimo gusto para todos ustedes. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias, gracias a todos por estar en la sintonía. Recuerden que debe darle like a este video, recuerda que debes suscribirte a Costa Ciclismo, familia de Costa Deportes, ya somos 202 mil suscriptores y monedas, pero queremos llegar a los 203 mil y a los 205 mil con la ayuda suya. Usted que está detrás de la pantalla, por favor, hágalo ya. Bueno, aquí estamos con Nairo Quintana, estas son imágenes de lo ocurrido. Hoy está Nairo Quintana con Iván Ramiro Sosa, ahí vemos también a otro corredor de Movistar. Y este es Henry Mas, junto con David, formó en el primer encuentro de Henry con Nairo Quintana. Y al fondo vemos bien concentrado a Ine Rubio, que levanta la cabeza y saluda. Lo hemos puesto un poco lento para poder describirle detalladamente lo que está pasando en la imagen. También tenemos algunas imágenes de los grupos de trabajo en el día de hoy. Este es uno de los, el hombre que de los videos en el Movistar, y vemos a Carlos Canal, refuerzo del Euskadi. Este es el refuerzo italiano, también está David Formolo. Bueno, Movistar trajo dos refuerzos italianos, ¿no? Para la temporada de 2024, una fémina que se une al grupo de entrenamiento. Allá al fondo vemos el mayor también del cana rural, está Barrenechea, que se unió al equipo en la presente temporada. Algunos corredores invitados hoy, varios ciclistas que están rodando, que han tomado estas imágenes y que nos han permitido usarlas para todos ustedes. También vemos allá al fondo a Javier Romo, el hombre de la Astana, Coasatán, que tiene el uniforme que todavía lo identifica, porque recuerden que es hasta el 31 de diciembre que tienen que lucir su uniforme del antiguo equipo. Vamos a escuchar los videos y es el audio original. Hemos cambiado las bicis de crono, tomando cafecito y con el capo. Vamos, pase. Colombiano, saluda. ¿Qué pasa, André? Ya lo sé, aquí con todos los chicos. Vamos. Gonzalito. Bueno, muy bien, ustedes tuvieron la oportunidad de ver entonces el primer encuentro de Nairo Quintana. Yerrimas tienen que ponerse de acuerdo en muchas cosas para que esta temporada, la que viene en el 2024, el equipo telefónico pueda sacar frutos, pueda tener réditos de esta dupla de escaladores como lo son Nairo Quintana y Errimas. Todavía no está claro cómo va a ser el tema de las carreras para cada uno de ellos. Se está esperando de que se termine el primer campo de entrenamiento, aunque después de este primer campo de entrenamiento vendrá la presentación oficial del equipo telefónico en territorio español. Ahí podremos conocer más detalles, pero lo que se rumorea es que Errimas, por supuesto, va a apostarle al Tour de Francia y Nairo Quintana iría a el Giro de Italia. Y los dos corredores, tanto Nairo como Errimas, se encontrarían en la Vuelta a España, que promete tener muchísimas montañas, entre ellas la etapa del lago de Covadonga. A propósito de la Vuelta a España, este lunes tendremos la presentación de la Vuelta a España. Ya por fin vamos a conocer los detalles de cada una de las etapas, donde seguramente si no pasa nada extraciclístico, alguna caída, alguna enfermedad, Nairo y Errimas estarán presentes en la misma. ¿En qué carreras van a estar juntos, aparte de la Vuelta a España? Aunque no se descarta, ojo, no se descarta que puedan también estar juntos en el Tour de Francia. Eso ha salido ya en la prensa ibérica, porque si Nairo está para el Giro y si muestra una buena condición, hombre, esa condición la podría mantener para ayudar a Errimas en el Tour de Francia, para acompañarlo, para que Errimas no se queje, como ya lo hizo en una oportunidad, diciendo que él estaba solo y que no había nadie que lo acompañara. Entonces, esa podría ser una posibilidad. Y también, pues, confirmar igualmente en qué carreras van a estar juntos, aparte de las tres grandes, si pueden competir en carreras de una semana, qué carreras va a iniciar en Nairo Quintana. Hasta el momento se prevé que vaya a estar en la Vuelta a Valencia, la Comunidad Valenciana, que comienza el 31 de enero, pero hay otros que dicen que va para el Tour Colombia, hay otros que dicen que va para las dos carreras, pero bueno, todavía eso no se ha confirmado. Y donde arrancará su temporada, Errimas, posiblemente podría estar arrancando en el mes de febrero y no en el mes de enero, porque recuerden que Movistar tiene un compromiso ineludible con el Tour Down Under, que se va a correr el 16 de enero en Australia. Es un compromiso que tiene que cumplir el equipo telefónico, porque es una carrera World Tour, y ellos por obligación tienen que asistir. Y ahí tienen que llevar un equipo de siete corredores. Y luego tendrán la carrera, bueno, no hay otra carrera World Tour, son carreras invitacionales, donde el Movistar, por supuesto, por ser España, porque España es prácticamente la que abre el calendario en territorio europeo, apoya estas carreras españolas, como por ejemplo hay una clásica de Valencia que se hace el 20 de enero, hay otra carrera nueva que es el Gran Premio de Castellón, que también es una carrera de un día, está la Challenge Mallorca, que son cinco etapas, es una carrera de cinco etapas, pero sin clasificación general, y allí también el equipo telefónico tendrá que cumplir esos compromisos. Entonces, compromisos. Tiene una nómina amplia, ¿no?, con Ivar Ramiro Sosa, con Ine Rubio, con Fernando Gaviria, a ver si Fernando Gaviria empieza en alguna de estas clásicas españolas, o esperará el Tour Colombia. Bueno, muchos interrogantes que se van a ir desvelando hasta el momento. Pero lo interesante es que ya Errimas y Nairo Quintana, en ese engranaje que tienen que hacer los dos líderes del equipo, ya charlan, ya comentan, ya están rodando juntos, ya se, digamos, se toman del pelo, y se van conociendo poco a poco para que el equipo tenga una buena temporada. Y con esta imagen de Calpe, culminamos este informativo en el día de hoy. Los vamos a dejar con esta mala noticia que surgió de el Tour Colombia, señoras y señores, para que usted siga conectado con nosotros. Chao, nos vemos.